¡Inazuma Eleven Go Sombra! La primera ronda del torneo nacional del Camino Imperial ha finalizado y ya tenemos los resultados. A continuación, pasamos a dar el recuento actual de votos de las elecciones a Gran Emperador. ¡Caramba! El señor Gilman tiene un montón de votos. Pensaba que solo sería el Raimon, pero muchos institutos lo han puesto de candidato. Eso quiere decir que hay un montón de gente que quiere jugar al fútbol auténtico. Eso está bien. Yo creo que qué votos tiene cada uno. Y no está Gilman ahí, ¿por qué? Las cosas están saliendo bien. Claro que sí, mucha gente cambió de opinión tras el partido del Raimon contra la Mar de Luna. Y con todos los partidos. Oye, Yud, ¿cómo es que no ha venido Mark? Verás. Malas noticias dices. Hombre, esto. Sí, mi señor. Al parecer, muchos institutos nos han traicionado y han apoyado a Gilman. Creemos que se debe al hecho de que el Instituto Raimon haya pasado a la siguiente ronda. En tal caso, no nos queda más remedio que destruirlos. Haced lo que sea para acabar con ellos. Es una orden. Disculpe, mi señor. Una persona solicita una audiencia con vos. Hazlo pasar. La verdad es que molaría estar ahí en el trono controlando todo, ¿eh? O sea, sería demasiado épico. Tan, tan, tan. Ja, ja. Epic moment. En serio, ¿eh? Epic. Escucharlo bien. Bueno, Mark. Dime por qué. El Axel Blaise que conozco nunca haría esto. Esto no tiene sentido. Yo no soy Axel Blaise. Me llamo Alex Zabel. Y ya está. ¡Hala! ¿De qué hablas? Qué cinemática. ¿Qué te ha pasado? Tú puedes acabar con esto. Ayúdanos a recuperar el fútbol tal y como era. Podemos hacerlo. Es que no lo entiendes. El fútbol ha cambiado. Ya no puede volver a ser el mismo de antes. Así que debo controlarlo. Es el método justo para repartirlo entre todos. Axel. Es absurdo. Tú deberías saberlo. Puedes marcharte. No lo entiendo. Te gustaba el fútbol más que a nadie. ¿Por qué estás haciendo esto? No tiene sentido. ¿Qué te ha pasado, Axel? Pasamos a la segunda ronda donde nos espera el antiguo. Y nos visita una antigua estrella de Raimond. Lo que yo no me gusta tanto es que un amigo no te dio. Todo esto y mucho más en fútbol sobre lleno. Ahí está el siguiente episodio. La verdad es que se me ha puesto los pelos de gallina. Es que la cinemática de Axel, o sea, si Axel Blaze, mola bastante. O sea, mi jugador preferido cada vez más fuerte. Y ya está. Uf, uf. Uy, perdón. Lo he leído como Sputer. Y era Arion. Oh, entrenador Evans. Vuelve a casa ahora. Y ya está. ¿Entrenador? Hasta luego. Así que Axel está de parte del sector quinto. No puedo creerlo. El Axel que yo conozco jamás haría algo así. El fútbol ha cambiado. Ya no puede volver a ser el mismo de antes. Así que debo controlarlo. Es el método justo para repartir fútbol entre todos. Pero eso no cambia nada, Mark. Sigues queriendo recuperar el auténtico fútbol, ¿verdad? Si es así, no puedes echarte atrás. Tú siempre has destacado por no abandonar el camino en el que crees. Tarde o temprano seguro que Axel acabará entrando en razón. Tienes razón. Razón. Gracias, Kamekame. Bueno, la cena ya está lista. He preparado tu plato favorito. Y en cantidades industriales... A comer. Ay, Mark. Recuerdo que Axel amaba el fútbol más que nadie. Debe de tener alguna razón para hacer todo esto. Ya lo veremos, chicos. Debo confiar en él. A ver, fútbol sobre hielo, ¿no? Interesante. Contra el alpino. Mola. Ese partido se iba a costar, la verdad. Me pone un cartón de leche. De primera calidad, ¿eh? Y lo dice así como... Eh, cuidado. Eh, solo va a comprar eso, entrenador. No es propio de usted. Siempre que viene, arrasa con todo. Es que he traído de casa unas bolas de arroz que ha preparado mi mujer. Son estupendas para cargar energías. ¿Queréis probarlas? Chachi, muchas gracias, entrenador. No dicen nunca que no. He oído que en la segunda ronda nos vamos a enfrentar al famoso Instituto Alpino. Tenemos que estar en plena forma para el partido. Bien dicho. El alpino es un equipo muy robusto tanto en ataque como en defensa. Además, es conocido por jugar limpiamente. Menos mal. Y cuentan con un jugador de élite como entrenador. Hombre, ¿en serio? ¿Quién? Date prisa, Jale. Tenemos que llegar al vestíbulo a tiempo. No podré hacerle fotos. ¿A quién? Seguro que a Ricardo. La pedofila está. Espérame, Rosy. ¿A quién quieres hacerle fotos? Esa es mi pregunta. ¿Qué mosca les habrá picado a esas dos? ¿Pasa algo en el vestíbulo? Conociendo a Rosy y su afición por las fotos, seguro que ha venido algún famosillo. ¿Y si nos acercamos a echar un vistazo? Hombre, ahora hay que... ¡Oh! Está espiando. Mira. Eh... Y se esconde. Esa es la bomba, por cierto. Eh... Me ha parecido que alguien lo estaba observando. Ese jugador es la maldita clave. Di algo. ¡Hala! Esos eran jugadores de Raimon. Me gusta esa voz. ¡Hala! Pues ya tienes voz. Eh... Vale. Perfecto. Voy a ver quién está en el vestíbulo. Pues vale. Pues... ¡Ay! ¡Qué feliz! Quiero... O sea, nos faltan, teóricamente, el alpino, otros dos, y luego ya la final. O sea, alpino es episodio 8, luego 9, 10, y supuestamente solo hay 11. O sea, hay 12, pero... En fin, es muy raro. ¿Puede ser? ¿Qué haces tú aquí? ¡Saun! ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh, Mark? ¡Cómo mola la voz, eh! Y la cinemática... ¡Jo! Y ahora, vai, se desenfoca en el epic moment. Si esto lo está viendo el suéforos, seguro que le encanta lo que está viendo. ¡Son! ¿Ha dicho son? ¡Habla con el señor Frost! Pero no te desenfoques, porfa. No, se desenfocó. ¡Ay! Frost. Mark, Jude, Celia. Hacía siglos que no nos veíamos. ¡San! ¿Desde cuándo estás en la ciudad? Podrías habernos avisado. En serio, ¿qué le pasa al móvil? Que no se desenfoca. Quiero bajar la música de fondo, pero no puedo. Es que casi no se les oye a los personajes que hablan. Sí, cuéntanos qué ha ocurrido, Sam. Veréis, el alpino ha caído bajo el dominio del sector quinto. Como señaló Jude, hasta hace poco trabajaba allí. Y al igual que vosotros con el Raimon, intenté que el equipo se uniera a la revolución. Pero en el sector quinto se dieron cuenta y me echaron de inmediato. Así que ahora se han hecho con el control absoluto del equipo. ¿Quién sabe qué tipo de fútbol estarán obligados a jugar ahora mis chicos? Ayúdame, Mark, por favor. Tenéis que rotar al Instituto del Pino y liberarlo de las garras del sector quinto. Lo hizo así como si fuese fácil. ¡San! ¿Qué dice Son? No sé por qué. Me avergüenza enormemente no haber podido defender a mi propio equipo. Pero vosotros estáis haciendo que sople el viento de la revolución. Sois los únicos que podéis salvar mi instituto y a mis jugadores. Oh. Tenemos que ayudarlo, entrenador. Si ganamos al alpino, echaremos al sector quinto de su instituto. Exacto. Además, al mismo tiempo ganaríamos un poderoso aliado. Es verdad, no podemos caernos de brazos cruzados. Cierto. Gracias. El problema, y no os lo toméis a mal, es que el Raimon nunca podrá vencer al alpino. Al menos no en las condiciones actuales. Si ha venido a pedir ayuda, podría haberse ahorrado ese desprecio, ¿no le parece? Porque en ese plan le va a ayudar su tía. A ver, no te desenfoques, por favor. Te lo pido. Gracias. Aitor, tranquilo. O sea que hay que hacer eso para que no se enfoque. Perfecto. Es la simple realidad. Si no conseguís superar su barrera absoluta, jamás les ganaréis. Ah, cierto. Había oído que el alpino había perfeccionado una supertáctica defensiva. Exacto. Y por eso estoy aquí, para ayudaros a contrarrestar la barrera absoluta. ¿Estás seguro de lo que haces, Saul? Sí. Si con ello consigo salvar a mis jugadores. Mola bastante cómo está hecho Saul, ¿eh? Bastante, bastante. De acuerdo, Saul. Nos alegramos mucho de tenerte con nosotros. Ganaremos el partido y liberaremos al alpino todos juntos. Mark, muchas gracias. Será mejor comenzar cuanto antes. Tenemos mucho trabajo por delante si queremos romper la barrera absoluta. Todos al campo exterior. Vamos allá. Sí, entrenador. A entrenar. Dime, Saul, ¿qué tipo de supertáctica es la barrera absoluta? La barrera absoluta es una supertáctica en la que los jugadores se agrupan en el área para reforzar al máximo la defensa. Pero precisamente ese es su punto débil. Al colocar tantos jugadores en el centro, las bandas quedan desprotegidas. Ya veo, así que la clave para romper su defensa es atacar por las bandas. Pues al parecer sí. Y sigue ahí, espiando. Y no le ve ni nada. Lol. ¿Eh? La he tenido que ver. Hombre. Sabía que no me estaba imaginando cosas. ¿Quién sería ese chico? Ahora dirá, persíguele. Ah, no. Qué raro. Vale, todos se han entrenado al campo exterior. A ver, está un poco alto el volumen, ¿no? Ah, sí. Ay, pues a ver qué nos depara. Que creo ya es el jugador. Por Dios, que es que es demasiado, ¿eh? O sea, ese jugador es demasiado. Ay. Que han regresado está todo esto. Ah. ¿Vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? Eh, los del club de fútbol. ¿Os habéis enterado? Va a volver ya... Ya sabéis quién. Espera, no te referías a... ¿De verdad va a regresar? No podéis estar hablando en serio. ¿Quién? Ah, a lo mejor es... Esto, ¿de quién habláis? Creo que ya sé. Ahí está. De Roma. Que no es Rioma. Es de Roma Nishiki, nuestro delantero estrella. Aunque todo el mundo lo llama Roma. Exacto. Se llama Roma. Era el jugador del Raimon. Sus tiros eran tan rápidos y potentes que... Cuando te querías dar cuenta, el balón ya estaba en la portería. Siempre que se podía contar con él. Por complicado que fuera el pase que le enviaras. Siempre se las apañaba para chutar a puerta. Pero de la noche a la mañana decidió mudarse a Italia. Lo último que supe de él es que estaba entrenándose allí a nivel profesional. ¿En serio? Debe ser un jugador increíble. ¿Qué ganas tengo de conocerlo? Seguro que haréis buenas migas. El chico es un pedazo de pan. ¿Qué? Bueno, también tenía sus defectos. Ah, ya, cállate, por favor. Si el Roma se reincorpora al equipo, podríamos volver a utilizar aquella super táctica que practicamos con él. Las alas gemelas, es verdad. ¿Os acordáis? Yo sí. Yo estaba allí. Es verdad. La usábamos para atacar por las bandas. Oye, pues podría ser justo lo que necesitamos para romper la barrera absoluta. Pues, obviamente, ¿no? Si no recuerdo mal, Roma dejó unos apuntes sobre esa super táctica en algún lado. Eh, parad el carro. Ni si que se apuntará a nuestro club de kendo. Sí, hombre. Ahora. Tiene madera para el kendo. Además, esos apuntes de los que habláis los tenemos nosotros, pero no nos los vamos a dar. Chincha. ¿Cómo? Eso no es justo. Es que les agarraba del cuello y les metía en la portería. Todos los clubs del instituto se van a dar de tortas por fichar a Roma. Como si lo estuviera viendo. Y luego Roma se vendrá al nuestro sin rechistar. ¿A que sí? Apuesto a que los apuntes de la super táctica están en el dollo de kendo. Nos vendría de perlas contra el alpino. Sería una pena no aprovechar la oportunidad, ¿no creéis? Se me acaba de ocurrir un plan. Vamos al dollo. A robarlo. A escuchar el plan de Aitor. Vale. Vale, vamos al dojo. Al dojo. Ando un poquito mal de el cuello, pero bueno. Se intenta grabar. A ver, por favor. Arion, corre. Mueve ese culo. No, la verdad es que Roma es buenísimo. O sea, con su espíritu y todo... Poca broma, Roma. Poca broma. Vale. Eh. ¿Y este? Es que no se le puede dar. Tranquilo. A ver, lista. Ah, ¿y estos? Son un poquito malos, ¿no? Un poco o bastante. Si tienen ahí a 80 jugadores. Todos malísimos. Ey, por aquí no es. Ey, por aquí. Vale, pues es con estos, ¿no? ¿Qué tripas os ha roto? Si venís porque queréis a fichar a Nishiki, olvidaos del tema. Tampoco os daremos los apuntes de la super táctica esa a las alas gemelas. Bueno, bueno. Un poco de calma. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo? Podríamos jugar una pachanga. Si ganamos nosotros, nos quedamos con Nishiki y con los apuntes. Pero si perdemos, nos iremos con las manos vacías. Y además, estos dos de aquí se unirán al club de Kendo. Ja. Lol. Maldito Aitor. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco, Aitor? Buf. Tiene pinta de debiluchos. Pero con un poco de disciplina quizá nos puedan servir para algo. Trato hecho. Tranquilos, les daremos una paliza que no olvidarán. Si los dos estáis en el primer equipo, será por algo, ¿no? ¡Qué morro! Ya podrías haber jugado tu... Te podrías haber jugado tu propio cuello, cara dura. Os esperamos fuera del dojo. Avisadnos cuando estéis listos para perder. Lo hice así como si nada. Segundo objetivo. Perfecto. Vale. Pachanga contra el club de Kendo. Va a estar chupado. Vale, es fuera, ¿no? Pues ya está. Vamos a panearles, por favor. Quiero partidos. Quiero partidos. Lol. Creí que era Víctor. No. Si realmente queréis impresionarnos, tendréis que demostrar que sois unos tipos duros y ganarnos tres veces seguidas. Venga, que sí. Os voy a tener que enfocar abajo, ¿no? Ah, roba el balón. Vaya basura. Roba el balón, dice. Ataca sin más. Buen desenfoque ese, por cierto. Me ha gustado. Qué basura de equipo, tío. Qué basura. Primera. Vale, ya se vuelve a enfocar. No sé por qué se desenfoca. Es absurdo. ¡Hala, hala, hala! Lo que dan de experiencia estos, tú. 85. Oh. Vale. Siguiente pachanga. A ver. ¿Qué nos mandan? No pierdas el balón, Jesús. Vale, pues le vamos a dar a este. Y que haga el trabajo sucio. Mira, si es que me los puedo hasta regatear. Ojo, ojo. Epa. No, pues no puedo. Qué mal. Remolín acuático. Y ya. Oh, más tres. Más tres V. ¿Qué ponía? Lol. Eso es lo máximo, ¿no? O cómo. Pásala. Te ha ido dando vueltas, tío. El pavo ese. Vale, ya. Suéltala. Y ya está. Que no sé enfocar. Vale, llevamos 16 minutos de vídeo así con la tontería. Joder. Ahora nos dan 90. Qué barbaridad. A este paso subimos el nivel del equipo. Vale, ahora habría que meter un gol, ¿no? Sería lo hiperlógico. Vale. Marca el primer gol. Perfecto. Vale. Oh. Lol. Se le ha pasado. Qué fallo, ¿no? Qué fallo más tonto. Vale. Pues ya está. Tira. Pero no te desenfoques. A nadie le gusta el desenfoque. Tiro vendaval y gol. Es que no me la quiero jugar con un tiro normal, no sé que tenga súper técnica. Sería raro. Bloqueo. ¿De qué? ¿Gran muralla? Pero ¿de qué tiene ese eso? Y encima ha sido gol. Madre mía. Madre mía. Qué raro esto. Esto. En fin. Da igual. Ya está, ¿no? Ya se pasó la tontería. Perfecto. Y se han quedado esos tres a puntito de subir. Perfecto. Vale. Es imposible. ¿Cómo nos hemos dejado ganar por estos alfeñiques? Hemos perdido. Un trato es un trato. Podéis quedaros con el psiqui con los apuntes. Que se vea que somos buenos deportistas. Pues menos mal. Y encima nos lo dan como si fuese opcional. Ah, sí que estabais aquí. Simar peleando por los apuntes. Estos apuntes son de una super táctica. A ver que les he hecho un vistazo. Lo coge ahí como si nada. Alas gemelas. Puntos esenciales. Esta super táctica se centra en dos atacantes de gran habilidad. Los atacantes corren en paralelo y se pasan constantemente el balón lo más rápido que pueden. Después otros compañeros se unen a ellos. Se dividen en dos grupos y atacan todos a la vez. Par 10. Par 10. Ah, sí. Eso es lo de Nishiki. Siempre está con par 10. Igual que Wanchang con tú. Pues ese con eso. Y ya. Dicen que Nishiki llega pasado mañana. Decirle que se pase por el club de Kendo a saludar cuando tenga un rato. Pues vale. A lo mejor ni va a ir todo, eh. Yo no prometo nada. ¿Pasado mañana? Pero si eso es justo el día antes del partido. Da igual. No podemos depender de Roma. Si queremos usar esa super táctica contra el alpino, debemos perfeccionarla por nuestra cuenta. Vale. Entonces necesitaremos dos atacantes fuera de lo común. Si no son muy rápidos y no tienen una gran potencia de disparo, intentar superar la barrera absoluta será inútil. Pues juego a Turs aún. ¿Y qué? Tenemos a Víctor y a Arion. ¿Qué? Los dos son rápidos y pueden invocar espíritus guerreros. Está decidido entonces. Arion, Víctor, contamos con vosotros. Ahora, decido sin más. Vale. Y ya. Pienso emplearme a fondo. Nadie lo duda. Estamos entrenando en el campo exterior. Pongamos a punto la super táctica. Bueno, esta vez entrenaremos en el campo exterior. Vamos a por la super táctica. Y ya está. A ver qué va a decir. ¿Y qué pasa conmigo? Yo también puedo atacar como el que más. ¿Qué piensas, Saun? ¿Qué piensas? Dime qué piensas. Vale. Es por... Por aquí. Campo exterior. Vamos a hacer alguna gambada que otra. Y ya está. Vale. Pues vamos a entrenar a la super táctica esta, ¿no? No le pido a Mark por detrás. Adelante. A entrenar a las gemelas. Vamos. Vaya rapidez más abrumadora. Por Dios. No pasarás, tú. Y se pone ahí. Tú y Arion. Es mi Arion. Y se cae. Ah, me ha pedido desprevenido. Y intentan salirte del campo, Arion. Perdona, Hugh. Es que esta super táctica es complicadísima. Ya verás. Como al final le salga. Fíjate. Es que esa velocidad, tío. Es bastante absurda. ¿A dónde crees que vas? No pasarás. Ahora, Víctor. Ahí va mi cañonazo. ¿Va a usar super técnica? Ah, no. Un tiro normal. Y ganará a Sangook. Ah, no, no, no. Claro. La para ahí sin guantes, eh. Ojo. Por poco casi lo logramos, eh. No, ni por asomo. Eso iba a decir yo. Víctor estaba tan centrado en esquivar la defensa que ha tirado con muy poca fuerza. ¿Verdad, Sangook? Es verdad. El disparo de Víctor no tenía ni la mitad de potencia que otras veces. Como tire fuerte te vuelas a las cejas. Grr. Si Rama estuviera aquí, podríamos ejecutar esta super táctica sin problemas. Yo no pienso darme por vencido. Pero no te desenfoques, por favor. Gracias. Ay. Entre todos conseguimos poner en práctica a las gemelas. Por Dios. Le bien. Bien dicho, yo estoy contigo. Ja, ja. Contad conmigo también. No puedo permitir que te emposacó. También le odio a ese. El Raimund no ha cambiado nada. Seguro que... ¿Niordo? ¿Niordo? ¿Quién es ese? También está entrenándose sin descanso en este momento. ¿Quién es... ¿Niordo? Poneme en los comentarios quién es Niordo, por favor. ¿Quién es Niordo? ¿Quién es Niordo? ¿Qué te parece si madrugamos mañana para entrenar? Si nos ponemos las pilas, seguro que nos acaba saliendo. Sí. Cuenta conmigo. Soy el primer interesado en que esta super táctica funcione. Me alegro. ¡Ostras! ¿Otra vez a ese chico? ¿Por qué nos espía todo el rato? ¡Ey! ¡Espera! Pero siga al chico sospechoso. Vale, perfecto. Así que mañana le tendremos en el equipo, supongo, a ese buen jugador. Y bueno, después de este episodio... Antes de este episodio he tenido el partido tan raro, que perdona si me he enfado un poco, pero es que era ridículo. El partido era básicamente absurdo. Y después de este episodio probablemente tengáis una sorpresilla, pero tampoco os digáis... ¡Ostras! Va a ser, yo que sé, puncho bailando salsa, tampoco. Pero sería una buena sorpresa, pero no. Va a ser otra cosa, ¿vale? De otro juego. No simplemente centraros en Inazuma. Y a lo mejor también digo un poco de información en ese vídeo. Así que no os lo perdáis. Y después de este episodio, a ver si fichamos a ese buen jugador. Y después de ese buen jugador, espero que nos toque ya contra el alpino. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis darle a like. A ver si conseguimos completar las alas gemelas. Y bueno, suscribiros si estáis y queréis estarlo para más vídeos de Inazuma y Leven Gozombra. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!